Hola. En este video te diré en donde encontrar todas las armas, y en que lugar puedes encontrar las balas, espero te ayude mucho. Ahora si comenzamos. Antes que nada, te invito a darle like y a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos, una vez dicho esto. Comenzamos. Primero te levantas, y vas para el lado derecho y ves un armario, ahí puedes encontrar unos dardos que son para la pistola anestésica. Digo este dato por si quieres saber cuáles son las municiones de la pistola anestésica. Ahora si, nos vamos del lado izquierdo, para encontrar la pistola, solo seguimos de largo y damos otra vuelta a la izquierda. Entramos en este cuarto y vamos a encontrar la pistola, pero hay veces en que puede estar la pistola anestésica o también la escopeta, lo que quiero recalcar es que en este lugar siempre habrá un arma. Si en tal caso no quieres la pistola, y quieres la pistola anestésica, solo, sale afuera de la habitación, ándate al lado derecho de largo, y entras en la primera puerta que encuentres. Aquí encontrarás la pistola anestésica. Agarraré la pistola anestésica, porque, como ven, tengo un dardo y si en tal caso aparece la criatura ya la duermo. Ahora vamos a buscar las municiones de la pistola anestésica. Salimos de la habitación, vamos del lado derecho de largo, y nos metemos en esta puerta en donde encontraremos más dardos. Ahora vamos a encontrar las balas de la pistola. Salimos de la habitación y vamos del lado izquierdo, hasta llegar a esta puerta, y revisamos estos dos cajones. En el primer cajón, se encuentran las balas de pistola. Las balas de pistola son color rojas con blanco. Ahora vamos a buscar la escopeta, y después les diré a donde encontrar las balas de la escopeta. Bueno ya tenemos la escopeta, ahora vamos por las balas. Ya encontramos las balas de escopeta, estas balas son pequeñas y cuadradas, y de color amarilla. Y por último, acá también pueden encontrar las balas de escopeta, asimismo con balas de pistola. ¿Qué te pareció este video? Déjame tu opinión en la caja de comentarios ya que hemos llegado a su fin. ¿Quieres una segunda parte? Déjame tu pregunta en la caja de comentarios ya que hemos llegado a su fin. Adiós.